Tiene que quedar parada Tiene que quedar parada El Chele quiere que se las paren Vaya Tiene que quedar parada Para que vean que así se puede 3, 4, 3, 4, 3 Ahí está, ve Y tiene que quedar la sisa También, verdad, o sea La sisa como de pared Intercalada, prácticamente Tras la espada Pueden quedar pegadas Tras la espada Vaya, 3, 4, 3, 4, 3 17 ladrillos Comienza con 3 Sigue con 4 Sigue con 3, sigue con 4 Y termina con 3 Vaya Una en cada uno Lo pueden, ajá, una Una pila Una en cada uno Busquen el lugar que ustedes consideren Más plano Hagan su plano Si quieren Vengan con los pies Pueden trabajar ahí el suelo Chele, no ayuda Chele, no se ha metido No, como sea Como ustedes lo consideren De canto Ajá Donde ustedes consideren que está más plano el terreno O donde se les haga más fácil Y pueden ponerse de allá para acá Y aquí para allá como ustedes crean conveniente Pero el primero De ustedes que logren parar la pared Así como les enseñamos Se gana ese bonito ropero Así es Si están listos Vamos a contar A la una A la dos Y a las tres Vamos con todo Vamos a ver Pueden poner dos Le cayó a susto Comience Dale que Ya se ve No sé Ahí tiene que ir un poquito más para allá Mico Porque ahí lo llevan La sisa no la lleva bien Con allá abajo Ahí tiene que moverlo para la derecha suya No, eso estaba bien El otro Era algo que estaba malo No, no, no El otro estaba malo Ajá Te voy a arreglar esto Te vi Vamos a ver El que la pare primero Que la pare primero El que la pare primero El que la pare primero El que la pare primero No dejes muy grande la sisa No dejes muy grande la sisa Tiene que ir más pegadito Y tiene que ir a la línea Como que fuera una pared con cemento Tiene que ser como que fuera una pared con cemento O sea que No tienen La sisa tiene que ir pegando con la de abajo Porque ahí va mal Ajá Tiene que moverla Acuérdense que es una agilidad Esto es paciencia Y Destreza mental No es cuestión No es cuestión de rapidez Ya se dieron cuenta Que si van rápido el chambón se les cae Así como pasa con las calzas ¿Qué hacen aquí? Son tres y cuatro Dile un pedo Ahora tres y tres la llevamos Susto Toda no sirve Maje Ahí más o menos Toda no sirve Dale bajala Bajala Acuérdense Es de paciencia Es de paciencia Ahora bien Ahorita nadie va ganando Nadie 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 como dijo que era bueno para eso es despacio, es paciencia para que les quede bien para que no se les caiga tienen que hacerlo despacito para que no se les mueva la clave está en la paciencia pueden usar saconcitos también de piedra vamos a ver donde lo lleva lo lleva ahí está bien la cinta, está bien la cinta, sí no, está bueno yo digo que está bueno que dicen los que están ahí al frente, sí sí vaya, entonces se la lleva Dunda se la lleva David la logró parar en menos tiempo y más rápido vaya, entonces se lleva el ropero vaya, entonces continuamos hombres aquí arriba por favor muevan el juego de comedor aquí no esté invisible por favor no estaba tan fácil no, pero alguien que es albañil creo yo no te creas mira los otros albañiles viejos la regaron el problema es que son albañiles pero va con tiempo también sí, porque ahí le estuvieron los demás ahí los demás compañeros diciéndole ahí y como acordate que de afuera uno está viendo bien bonito donde más o menos pero ya que está ahí no es hecho el problema vaya 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 entonces entonces este esta dinámica es por este bonito juego de comedor para cuatro personas y este en este caso es para todos o sea que todos los que trabajan en el cuatro calles sean albañiles ayudantes electricistas corraleros trabajadores del campo todos pueden participar toditos aquí no hay exclusión de nadie y lo que tienen que hacer lo hacen todos los días ustedes así que no es nada es algo normal es algo normal modelo, modelo, modelo modelo, modelo modelo, modelo la mesa pero tiene que andarla en el lomo ayúdenle, ayúdenle carretilla, carretilla, carretilla vaya modelo la otra silla paché la otra silla, hijo es que está sosteniendo ah ok, ok, ok vaya este bonito juego de comedor para cuatro personas se lo puede se le puede llevar uno de todos ustedes para eso es algo que a ustedes les gusta hacer todos los días porque los hemos visto los he visto cada vez que yo paso los encuentro haciendo lo mismo todo el tiempo comiendo soda y churro sentaditos tranquilos en la sombra y para dentro así que ahora lo vamos lo van a practicar así como ustedes lo hacen vaya entonces les voy a explicar primero la dinámica encender la luz es mala vaya vaya entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente las primeras tres personas que vienen aquí van a participar tenemos tres y tenemos aquí unos churros hay más churros o no hay más churros sobre eso cuántas tiras salen cuéntala por favor todas si hay más pero de 12 de 12 12 12 sí doblelo cortalo es para 4 una soda más vaya entonces van a poder participar cuatro personas pueden participar albañiles ayudantes del campo electricista y Juan esta es tu oportunidad papá Juan esta oportunidad vaya entonces pueden participar todos lo único que no pueden participar son los que se ganaron la cocina la cama y el ropero los de la bicicleta todavía pueden participar vaya vaya cuatro personas los primeros cuatro los primeros cuatro me traigan hasta hasta acá a una bicha del 4K en el lomo pueden participar van a ver van a ver aquí arriba aquí arriba aquí arriba vaya uno dos tres cuatro 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 churros pero vayan vayan no tiras para abajo vaya entonces quiénes fueron los que participaron los que ganaron uno dos tres y el otro hay cuatro acá vaya lo que tienen que hacer de comerse doce churros y una sola mesas pichas mesas bichos dos mesas dos mesas dos mesas por favor dos por mesas dos por mesas ayúden ahí ayúdenles vayan ya están vayan vamos vamos con todo vaya y lo que tienen que hacer es ponerse